¡Gracias! 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 La Federación México, México, por eso mismo me voy a ir Soy el patrón, a cada lado, pero en mi tierra quiero morir Soy el patrón, a cada lado, pero en mi tierra quiero morir Soy el patrón, a cada lado, pero en mi tierra quiero morir Soy el patrón, a cada lado, pero en mi tierra quiero morir Soy el patrón, a cada lado, pero en mi tierra quiero morir ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Uy, uy, que es tan vencida, me diga su caridad Ya ves que no es lo mismo, amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, te alegro y ahora sufra Que llores, que te humille ante este gran amor La vida es la luleta, en ti apostamos todos A ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena seca y la espalda te ha golpeado Maldito corazón, tú vuelvas a buscar Maldito corazón, tú vuelvas a buscar Acabo a tu mandato, me tratas como quieres y ya lo ves Me tomas y me tiras cada rato Tienes que no sé sentir Las penas que me causan tus desprecios Pues tengo un derecho a ser feliz Yo quiero liberarte de todo esto Necesito mi libertad Para poder volar en otro cielo Porque a tu lado yo me puedo morir Y ya jamás podré alzar mi vuelo Necesito mi libertad Para encontrar otro nuevo sendero Y que otros brazos me den su amor Lo que consigo hace mucho que no tengo Es que no sé sentir Las penas que me causan tus desprecios Las penas que me causan tus desprecios Y que otros brazos me den su amor Y que otros brazos me den su amor Lo que contigo hace mucho que no tengo Es que no tengo Es que siento mi libertad Es que siento mi libertad Gracias a ustedes Muchísimas gracias Gracias Bueno, sí, a mí también me gustan Porque en ellos se canta la pura verdad Pues bolos pues, órale, ahí va Quiero que deje que se dice Que una maravilla Es que no writings Que no meme No самом Sí Que una maravilla head Que una maravilla Más mi cabana Mirar en papeles Comunbased mi periodista me quiere, y si no, mi amistad se la pierde. Muchos pueblos que apenas nació, ya se quieren pelear con el gallo, si pudieran estreme al tuñar, pues tendrían que pasar muchos años, pues no pienso dejarles el puesto, porque yo me la paso en el alto. Mi trabajo y valor me han costado, manejar los contactos que tengo, muchos quieren estar a mi altura, no más miro que se van cayendo, a mi querido arañar mi corona, pues que intentan, si han ido muriendo. Yo la veo del barco del agua, y también se llegan a la altura, muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira, y de arriba no más me divierto, pues me gusta, y así se confunda. Que en las cuentas se lleva una regla, desde el uno llegar hasta el cielo, el que quiera ser un hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel, sin talento no busque ni grandeza, porque nunca la vas a tener. Soy el jefe de jefes señores, y decirlo no es por presunción, muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor, han buscado la sombra del árbol, para que no les dé duro el sol. ¡Buenas noches a las tiendas! Como el águile vuelo, como la piel en celo, desafiando fronteras, defiendiendo el honor, he pasado la vida, explorando otras tierras, para darle a mis hijos un mañana mejor. Si la muerte me alcanza, en su loca carrera, he vuelto en mi bandera, que me lleven allá. Que me canten el himno, de mi patria diez veces, o me muero dos veces, si me entierran acá. De paisano a paisano, de hermano al hermano, por el querer trabajar. No se han hecho la guerra, patrullando fronteras, no nos pueden tomar. No se han hecho la guerra, patrullando fronteras, no nos pueden tomar. Como duele la patria, cuando lloran, mi raza llanto internacional. No se han hecho la guerra, patrullando fronteras, no nos pueden tomar. No se han hecho la guerra, patrullando fronteras, no nos pueden tomar. Para que salga la llaga, como salga envenenada, nos echan la inmigración. Si como y canto pudiera, derrumbaría las fronteras, para que el mundo viviera, con una sola bandera, en una misma nación. De paisano a paisano, de hermano al hermano, por el querer trabajar. No se han hecho la guerra, patrullando fronteras, no nos pueden tomar. No se han hecho la guerra, patrullando fronteras, no nos pueden tomar. De paisano a paisano, de hermano al hermano, este hombre, el querer trabajar. Cómo duele la patria cuando lloran Mi raza canto internacional Para ustedes muchísimos cariños Les encantaron sus canciones Muchas gracias amigos Gracias por la oportunidad que nos dan de trabajar en vivo Para ustedes un saludo Para mis grandes amigos de toda la República Mexicana A través de Skype Para ustedes saludos Que nos están viendo por ahí en donde quieren que nos estén viendo Saludos muy cariños Y cambiamos de ritmo Y esto para ustedes con muchísimo cariño Se llama el contacto de amor para ustedes Y dicen con todo cariño Uno, dos, tres, cuatro Si el amor es una enfermedad estoy contagiado Todo esto que me puede aliviar estoy desahuciado A pesar que yo me vino a pesar de estar vacunado Arte y casi ni el hospital Estoy haciendo mi mal Estoy enamorado Estoy enamorado Yo estoy enamorado De ti me ha contaminado Que encontraste tu mal Descubrí Y el resultado A pesar de que yo me prometí a andar con cuidado Solo sé que te vi que te vi No sé que es en ti Estoy enamorado Cosas y cariño De rico balcón Bicarbonato y complejo Penicilina Salidomina Con la manina Y vitamina Si un histamínico Vitamínico Atangénsico Para el dolor Es lectorante Circulante A tu la salte Me dio el doctor Qué malito estoy Nada más de mirarte pasarme la cardionervía La defactia me vuelve a sacar la neutropenía Con dolores de miel Este enorme Porgo bilioso Se me para por ti el corazón Me duele el riñón Este y es peligroso Cosas y cariño De rico balcón Bicarbonato y complejo Penicilina Salidomina Con la manina Y vitamina Si un histamínico Vitamínico Atangénsico Para el dolor Es lectorante Timulante A tu la salte Me dio el doctor Potas y calcio Y rico balcón Bicarbonato Y complejo Penicilina Salidomina Con la manina Y vitamina Si un histamínico Vitamínico Atangénsico Para el dolor Es lectorante Timulante A tu la salte Me dio el doctor Salidomina No 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 Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Si me encargo de reglas, si te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reímos sin te olvidar Salí mal por mis amigos porque tú no los querías Pero tú que me has dado todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida golpeando mi corazón ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te regalaba todo, con mi madre discutía ¡Gracias! 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 Que voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si seca el fuego, se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me vayas Pero como tal vez ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Y por ti te suman lo mismo que tú Si antes que tú yo había tenido otros amores Y en este momento quizá tanto como a ti Cuando el bebé muere siempre se levantan rumores Y en tu libro vas a recibir de mí Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me vayas Pero como tal vez ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar cuando te abandono? Y mi país es solo lo mismo ni te voy Si antes que tú yo había tenido otros amores Y en este momento quizá tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Ni parientes semos Para ustedes con muchísimo cariño Se las cantamos Un saludo para todo México Que esta noche nos estamos viendo por allá Para ustedes con muchísimo cariño Traemos un listo para que nos canten La siguiente melodía Como no con mucho cariño Un tema que grabamos para ustedes Y se llama Prisión de amor para ustedes Y dice con todo cariño para ustedes Mi amor no es pasajero verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Impréndame tu aroma en la piel Y haz que el que me sienta soñar Con esa forma de amar Cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre Lo como esos que dan Y enseguida se van Y que si hacen llorar y llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión En esta prisión Donde hay solo amor Cariño Regálame tus besos de miel Impréndame tu aroma en la piel Y hazme que me sienta soñar Con esa forma de amar Cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que si hacen quiera llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión En esta prisión Donde hay solo amor Cariño Y ya está cerrada Y ya está cerrada Y ya está cerrada Y ya está cerrada Hay de pensar que estamos encerrada Vas a dejar pronto Detenerme Pero la puerta me sienta algar Para no poder A mí detenerme Pero la puerta no es La culpa no es Y tú por dentro Y te lloran Y te lloran Y te lloran Y te lloran A ver, estás con nosotros Que llegas ¿Qué dice? Con ganas Con ganas Con ganas Todos juntos Desde Dallas para México Vamos a ver ¿Qué dice? Tú a mí me quieres Que no me quieres Para eso morando A ver, todos con nosotros Que llegan Todos juntos Con los dos Vamos a ver Arriba que se La vamos todos Todos juntos ¿Qué dice? Vamos a ver Y te lloran Y te lloran Y te lloran Es que se abrieron la puerta, la puerta negra y la cerraron. Pero la puerta no es la culpable. Que tú por dentro estés llorando. Estás llorando. Para ustedes, con muchísimo cariño, les encantamos. Lágrimas del corazón tienen. De harina y de maíz. Quieren también la que se llama Cora. Con mucho cariño para ustedes, complazamos. Un saludo a mis grandes amigos de la selección mexicana. Esto es. Saludos para ustedes, nuestros grandes amigos. Saludos para todos. Les vamos a enviar todas sus canciones para ustedes. ¿Y esto qué dice? Para ellos, con todo cariño. Para Sergio y su familia que nos están viendo en estos momentos. Un saludo muy cariñoso para todos. ¡Arriba México, compadre! ¡Arriba México, viene! ¡Esto qué dice! ¡Arriba México! ¿Qué pasa conmigo si me ves llorando? Si vieras que te iriste, que paso las noches y los días sin ella. Yo sé que me duele mirar mi derrota, lo entiendo a cada momento. La busco y la llamo, pues no hago teraposar. Hermano, ten calma y no aumentes tu pena y tristeza. Yo sé que has perdido en el juego, pues fuiste su presa. Despoja de tu alma, por Dios, ese absurdo recuerdo. No si es tan cobarde, ¿por qué no comprendes y le pides al cielo? Tiene de fuerza y valor para echar adelante. Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptarme. Yo sé que perdí un amor, no es cosa tan fácil. Sé lágrimas del corazón, cuesta resignarse. Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche. Mira que necio te ha vuelto, ya no, ya no te destroces. Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo. El tiempo cura las heridas y los sufrimientos. Mejor, mejor pidele al cielo. Queiento de fuerza y valor para echar adelante. Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptarme. Yo sé que perdí un amor, no es cosa tan fácil. Son lágrimas el corazón puesta a resignarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira que necio te ha vuelto, ya no, ya no te destrocé Ha sido tan grande la angustia por verlo de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Gracias a ustedes, muchísimo cariño Hicimos un tema que se llama diarine de maíz para ustedes La música mexicana es de mucha tradición Y la norteña me gana para alegrar el corazón Por ti oliva con sexo y también el saxofón Yo bailando me divierto y cantando esta canción Es Chihuahua y es Sonora de una muy grande extensión Como huila y Tamaulipas cantan como el Nuevo León Yo bailando me divierto y cantando esta canción Y la norteña me divierto y cantando esta canción Y la norteña me divierto y cantando esta canción Yo también soy tradicionista, con María Chicaliciense, la tambora sinaloense, la maripán en Chitumán. Con el arpa y la jarana, con la canción mexicana, con el mozo, por igual. Cuando yo te hablo del norte, es que me refiero al color, dije yo fuera esquimán, aquí a mi boca amartor. Es que la canción ortega, ya lo dije y lo repito, tienes de sabor a leña, torquia diaria y cabrudo. Es la música del norte, corazón de mi región, mejor que un pasaporte para la internalización. Y del bravo hasta el suciate, y de un mar hasta otro mar. Si tú quieres que di vida, ya mejor si me lo pidas, es mejor unificar. Si a dedita traite cana, aquí mi china poblada con maíz sabe tortear. Aquí comemos cabrito, aquí comemos lechón, aquí rifa la cerveza, yo tequila con limón. No mis tortillas de harina, de maíz que ricas son. Qué bonita es la tuchita, el norteña lindazón. Ya con esta me despido, ahí le dejo mi canción. No más un favor les pido, no dividan la nación. ¡Ay, ay! Se acabó nuestro tiempo de querernos. Se acabaron las caricias. Hoy me dices que mi amor no te conviene, si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte. Los amores a la fuerza no conviene, se la pasan renegando todo el tiempo. Por tu gusto ha de ser que tú te quedes, o te largas si no tienes sentimiento. Pero no regreses nunca, sostengamos este acuerdo. Si algún día extrañaras mi cariño, solo ponme en tu libro de recuerdo. Y esta vez yo no voy a detenerte, ve a buscar lo que creas que no te he dado. Cargaré con tu adiós sobre mi soplón. Tú serás lo mejor de mi pasado. Pero no regreses nunca, sostengamos este acuerdo. Si algún día extrañaras mi cariño, solo ponme en tu libro de recuerdo. Voy a reunir a todos mis amigos, así entre todos nos podemos defendir. Ya no ganamos, taparnos del ombligo, mucho menos para un vino, no sé qué vamos a hacer. Mi hermano Pancho, que mejor te va pa'l rancho, porque aquí ya tiene un Sancho y no lo puede mantener. Parir al cine tiene cinco chilpayates, mejor te quedas en tu casa a descansar. Porque te corran como si fuera un respate, y después ni cacahuate les vas a poder comprar. No se te ocurra quitarles un saco, porque muere de un infarto a la hora de pagar. Si por desgracia te pegara una jaqueca, y de emergencia te llevan al hospital. Mejor te tiran tu corazón en la cabeza, es mejor que ver la cuenta que les tienes que pagar. Yo te lo juro, te lo digo sin mentiras, para el resto de tu vida no te la vas a acabar. La inflación sí sí, la inflación no no, mi abuelo nunca se quejó de la inflación. La inflación sí sí, la inflación no no, solo nos falta un par de cuernos de pino. Que de este guarda si te toca ser padrino, y alguna boda un chamaco bautizado. No hay por qué te piden coperes con el vino, el salón y la comida y un conjunto regular. Eso no hay nada, te falta la madrina que quería una limosina para no quedarte al mar. Si tus parientes se llegaran de visita, no les demuestres que los quiere de verdad. Porque se canta el año y no se agusta, ni tus hijos sin comida, y ellos vuelen el sofá. Nunca preguntan si quieren ir al baño, se meten como rebaño y ahí empiezan a cantar. Si tu acostumbras a hacer fiestas en tu casa, con unos guardias aunque si ya debes citar. Que no te pase lo que le pasó a mi hermana, que le robaron la cara, el reloj y el celular. A mi puñado no le pasó hace un año, y camina muy extraño porque no hay seguridad. El inflación sí sí, el inflación no no, mi abuelo nunca se quejó del inflación. El inflación sí sí, el inflación no no, solo nos falta un par de cuernos de pilos. Las Pacas de Aquilo Gracias a ustedes, con muchísimo cariño, gracias a nuestros grandes amigos. Para ustedes, a veces en la siguiente canción para ustedes. Complacemos con la siguiente melodía, y complacemos para ustedes mis grandes amigos. Para ustedes viene la siguiente canción, y esto que se llama, Las Pacas de Aquilo, para ustedes. Me gusta andar por la sierra, me crea entre los manorrales Allí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando postales Me gusta burlar las redes que tienden los federales Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapata, te llevo pa'l extranjero Qué chula se ve en mi banca, con colitas de borreo Los amigos de mi padre me admiran y me respetan En dos y trescientos metros levanto las avionetas Dirige el pescadibre, manejo las metalletas El tigre a mí me acompaña porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chamba me duelo volar dormido Por ahí andan platicando que un día me van a matar No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar Ahí traigo el cuerno de chivo para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta que presuman, tampoco me piden feo Me gusta que me platiquen, pero no todos les creo Adiós, tierra de Coahuila, de Sinaloa y Tlango De Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te andas llegando Y me quiere conocer, en cuares me ando paseando Gracias Buenas noches a todos Que no vayan a tira Gracias No se quieran ir todavía Levanta la mano y lo sombran a los que quieran otra Bueno pues, vamos a ver Muy bien ¿Cuál quieren? Que ustedes quieran pues, salen América quiere para ustedes, se las cantamos Gracias amigos para ustedes ¿Cómo vamos a enviar la siguiente melodía? ¿Y esto que dice para ustedes? La mesa del rincón La mesa del rincón, ahorita se la cantamos para ustedes Y esto que se llama América para ustedes Muchísimo cariño dice Haber nacido en América es como una bendición Tierra de bellas imágenes, que alegre el corazón Consejo de mil colores, bellas mujeres y flores Para los pueblos de América les canto mi canso Oh, oh Y América Yo soy Y América Y yo soy Y América Yo soy Y América Y América Soy el gaucho calote por las pampas Y yo soy el charro, soy y no soy el mar El chapín, estimado el príncipe maya Soy el guasino, soy y no soy el charro de quilmar El que nace en Europa es europeo El que nace en el África es africano He nacido en América y no veo Yo soy el americano Porque América es todo el continente El que nace aquí es americano Yo soy de América, somos hermanos, yo soy Desde Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay Brasil, Chile, Costa Rica, Salvador y el Luey Venezuela, Guatemala, México, Cuba y Bahamas Todos son americanos sin importar el color Dice que América, todos juntos Yo soy de América, eso, todos Yo soy de América, yo soy de América Yo soy de América, yo soy de América Yo soy de América, yo soy de América México, 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 México. ¡Eso! Para ustedes, la melodía América. Se las cantamos a nuestros grandes amigos para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que la sigan pasando muy bonito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían la guianta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia, la Tejana Pasaron por San Clemente, los barrios, la inmigración despidió sus documentos Les dijo, de donde son, ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra, si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, si es en gran, se siente herida La traición del contrabando Son cosas incompartidas A los ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron En un cañejo oscuro, las cuatro y antes cambiaron Ahí entregaron la hierba Ya y también les pasaron Hermine, Odisea, Camellia Hoy te das por despedida Con la parte que te tocan Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy a San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Camellia y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y del Camellia Nunca más se supo nada Nunca más se supo nada Hay en la mesa del rincón Les pido por favor Que llenen la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he trabado a ella Mejor quisiera que le cuenten Que no sufro, que me he hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón del amor Y ahora que perdí No te voy a saber No te voy a saber En los sabores La hiré rosa Parecer de las cosas Viviría en mi coquilla Y la mesa del rincón Me llenan la botella Pero no Vivían Y ahora No te voy a saber Amigos nuestros, un millón de gracias Por habernos dejado entrar esta noche con ustedes Gracias a nuestros grandes amigos Y aquí, desde Dallas, Texas Estéreo Gracias para México, Centro y Sudamérica Un saludo muy cariñoso A través, gracias por permitirnos trabajar en vivo para ustedes Ser parte de esta noche, de cada uno de los corazones de cada de ustedes Muy amables, que Dios los bendiga, que Dios los cuide Y a nosotros, que no nos olvide Hasta la próxima, primeramente Dios Que Dios se quede con ustedes Muy amables, a nombre de mi hermano Guadalupe Olivo A nombre de mi primer hermano de la batería, Oscar Lara A nombre de mi hermano Hernán Hernández A nombre de mi otro hermano, Eduardo Hernández Gracias, buenas noches, con permiso, gracias A nombre de mi hermano el menor, Luis Hernández Gracias, damas, con permiso Y que les habla Luz y con sus amigos, Jorge Hernández Hasta la próxima, que Dios se quede con ustedes Muy amables, muy amables Dicen que venían del surí en un carro colorado Traían cien kilos de coja Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en menos en Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sena lloraba Un inmigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mandaban Surgió un M-16 Cuando iba rojiendo el aire El paro de una patrulla Se vio volar por el aire Allí empezó a que el combate ¿Dónde fue aquella masacre? Tres veces dejado de la cuestión No hay nada ¿No da tiempo? ¿Ya no da tiempo? ¿Qué no más? ¿No da? Un pedacito dice el señor Tenemos que obedecerlos M-16 Cuando me vine M-16 Son tres fronteras Las que tuve que cruzar Por tres países Ando bien documentado M-16 Tres veces tuve yo la vida Que arriesgar Por hecho dicen Que siempre M-16 Tres veces el mojado M-16 M-16 En Guatemala En México Cuando crucé Tres veces el mes Tal vez me hicieran prisioner M-16 El mismo idioma Y el color reaccioné M-16 Después de la sucedera M-16 M-16 ¡La de la cerdita! Tres veces el infierno ¡No me hiciste el cementerio! ¡Los vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Gracias! Gracias a todos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!